Exactamente, chicos, ¿cómo les va? Buen día. El Toledano al 4.500 aproximadamente, 4.800, en donde, bueno, acá se han juntado, se han congregado algunos vecinos que están pidiendo por el desalojo de un vecino, justamente, de una persona que ha usurpado un lote, un lugar que está en construcción, que aparentemente sería propiedad de una iglesia, de un templo, donde se está construyendo un templo, y esta persona hace un tiempo llega a este lugar como sereno, como cuidador de esta construcción, y después, de un día para otro, bueno, él se quedó en este lugar como propietario. Bien. Esto, como decíamos, fue... Lo está usurpando el lugar, ¿no? Exactamente, sí, sí. ¿Lo pusieron como sereno? En el lugar ha puesto carteles, en donde dice que está prohibido pasar, porque es propiedad privada, con su nombre, su nombre de apellido, propiedad de, bueno, de dejar su nombre, y también a la vez se lo está vendiendo a este lugar. Obviamente que esto sería un problema, bueno, entre el vecino y, bueno, el propietario del lugar. El problema es que los vecinos quieren que este hombre desaloje el lugar, porque es un hombre que es agresivo, que tiene algunos antecedentes, penales, y aparentemente él se viene escapando de otro departamento y está como escondido acá. Y también, por lo que ellos han averiguado y nos han comentado, ha intentado abusar de algunas de las nenas que juegan en este barrio. Muchacho complicado. Exactamente. Por eso no entendía muy bien cómo era el tema, ahora que lo explicás ahí, lo has explicado claramente. Es una persona que es el sereno de un templo, de una iglesia que es evangélica, ¿no? Exactamente. Lo pusieron como sereno en el lugar, y el tipo agarró y se quedó a vivir en el lugar, ¿no? Y lo cerró y lo está usurpando. Claro, es un tema entre él y el dueño del lugar. El tema es que los vecinos, no es que reclamen porque está usurpando, sino que los vecinos reclaman porque es un tipo revoltoso, complicado. Exactamente. Sí, sí, sí. Es un tipo, una persona violenta, bueno, no solamente con los chicos, sino también, bueno, con los mismos vecinos, con los propios vecinos. Los vecinos dicen que, bueno, también es bastante obsceno a la hora de su forma de vestir, bueno, se muestra de nuevo muchas veces. Entonces, bueno, lo que ellos quieren es que, obviamente, se los saquen de este lugar, porque, bueno, es una persona peligrosa. ¿Sabés si hay alguna denuncia en la policía? ¿Los vecinos se han denunciado? Ahí vamos a consultarle, a ver a los vecinos. Estamos trabajando con Agustino Ojeda desde El Toledano en este momento movilial por el reclamo de vecinos. Sí, que reclaman que se vayan, en realidad, que se vaya un vecino que ha usurpado un lote, que es un vecino que no sería un buen vecino. Exacto. Sería un vecino bastante complicado. Bueno, acá, bueno, una de las vecinas que está haciendo parte de esta manifestación, de este corte que han decidido hacer, son, bueno, varios los vecinos que muestran el malestar. ¿Verdad? ¿Cómo le va? Buen día. Sí, acá El Toledano es un lugar muy tranquilo, la gente los apoyamos de uno a otro, muy buena. Pero estamos hace tiempo, hace un año ya, con este hombre que es un hombre, como yo le decía recién, hueco. Es un hombre que no tiene respeto a los niños, a las personas mayores, nada. Él se ha metido ahí en ese lugar, que es del Pastor Gorosú, porque él lo confirma que es del Pastor Gorosú, porque esto se lo vendió una chica que compró acá, se lo vendió el Pastor Gorosú. Pero, lamentablemente, este hombre se ha metido y, bueno, acá estamos. Yo he querido, de buena manera, que él haga las cosas bien, pero él, lamentablemente, se ha ido a mayor de lo que tenía que hacer. Entonces, como vecino, queremos que se vaya, que se vaya porque causen peligro las nenas. Yo tengo una nena de 14 años y yo tengo mucho miedo porque este hombre es un hombre hueco. Ya le digo un hombre que... psicópata. ¿Y de qué vive este hombre? Porque me imagino que debe salir de afuera, Agustín. No sé si la vecina nos escucha. Sí, nos escuchamos. Sí, sí. Él vive de... Buen día, buen día. ¿Cómo le va? Bien. Mire, él vive de hacer arreglos de motores, arreglar, de todo un poquito. Pero eso no le va a dar tanta cantidad para poner tantas chapas en el salón que había hecho el Pastor Gorosú. Le ha puesto chapas, caras, chapas caras. Al lado donde el Pastor a mí me dio un pedazo de pasillo. Él me cerró con una tela, carísima también. Y bueno, y ahí está vendiendo la parte de la tierra de atrás. Ya vendió una parte y ya tiene la otra para vender. Que incluye el baño que el gobierno le ha hecho a la municipalidad acá al Toledano. A todos los ha hecho y él lo ha puesto a la venta. ¿Y es una persona de qué edad más o menos estamos hablando? Sí, este hombre debe tener sus 65. 65, sí, sí. Pero no lo demuestra, es un pícaro, un sinvergüenza. Bien. ¿Y ustedes han hecho alguna denuncia vecina de la policía? ¿Le han avisado a las autoridades policiales del comportamiento de este sujeto? Usted no sabe. Hemos tenido problemas con este hombre muchísimo, muchísimo. Después que lo defendimos, cuando tuvo problemas él con el Pastor, lo defendimos no siendo o creyendo que era una buena persona. Cuando tuvo un accidente, fui la única vecina que fue con mi marido a verlo, a llevarle lo que él necesitaba al hospital. Y bueno, después me empezó a pagar con esto, correrme del lugar que el Pastor me había dado. Y ya cayó y me puso denuncia, le puso denuncia a mi marido, a la brigada, en todos lados. Porque él se da vuelta con la pura policía que los amenaza y todo para que ellos no dejen de venir. Bueno, el resto de los vecinos de la zona me imagino que están en la misma sintonía que usted, ¿no? No están conformes que él esté ahí, ¿no? No, no, no. Y hay muchos que no han podido llegar por el sentido que están trabajando. Muchas madres, mucha gente que trabaja, entonces no ha podido venir. Pero sí, están todos. Yo busqué firmas. Tené cinco listas de tres renglones y muchísima gente que me firmó y me pedía si había más listas, más listas iban a firmar, porque no los quieren. ¿Y a dónde las van a llevar esas firmas, vecina? Ya están en tribunales. Se sacaron fotocopias, tiene la pastora acá y las otras están en tribunal. Las originales están en tribunal. Bueno, perfecto. Muchas gracias, vecina. No, gracias a usted. Ahí Agustín le va a tomar el contacto para cualquier cosa. Bueno, gracias. Muchas gracias. Agustín. Sí, chico. Bueno, muchas gracias, Agustín. Ahí está entendido el tema. ¿Un vecino? Exactamente. Un vecino que en realidad el resto de la vecindad no quieren que esté, ¿no? Claro. Quieren que se retire. Así es, exactamente. Un vecino bastante problemático. Bueno, otros vecinos también nos comentaban de que le han traído algunos trabajos para realizar, porque él hace trabajos de mecánica y demás, y no se los devuelve. No le devuelve los trabajos, como que se los queda secuestrado, ¿no? Y algunas cosas las vende también. Vende lo ajeno. Cosas que los mismos vecinos se han traído para arreglar y demás. Y qué, Agustín, ¿qué se ve ahí en la casa? Nota yo que te mandes para... Vos estás en la puerta, ¿no? Bueno, el nombre está en la vivienda. Puedo ver que hace algunos minutos se asomaba. Es más, corrió un vehículo de su barrio. Que aparentemente pensábamos que iban a salir, pero bueno, no lo hizo. Lo corrió solamente desde el lugar. Lo que se ve es un lote con un salón construyéndose, como que es lo que supuestamente va a ser el templo. Ah, medio construido. Tiene solamente levantadas algunas paredes y estructura de lo que sería el techo. Y después detrás es como una vivienda con un baño, como comentaba recién la señora, que es el baño que les ha construido la municipalidad al barrio. Y bueno, como decíamos, algunos vehículos y demás que son los que él arregla, repara, que supuestamente vive de eso, ¿no? De la mecánica. Bien, Agustín. Te mandamos un abrazo. Gracias por el informe. Un abrazo, chicos. Agustín Ojeda, con el móvil dial, allí presentes nosotros con el móvil desde justamente El Toledano por un reclamo de vecinos que piden que, bueno, otro vecino se retire y se vaya al lugar. Que ha usurpado el lugar y que parece que es bastante complicado el hombre, ¿no?